Música 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 Ahí, ahí, mira, mira Me traigo un paso Música 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 Vamos a explorar los hoteles Para toda la ola de Jariosos, para toda la ola de Mayate Esta información les interesa, Huichín A verdad, hemos hecho unos videos en el canal Donde pasamos 24 horas en un motel De lujo, donde visitamos Moteles donde habían unos buenos Y unos feos, ahora vamos a intentar buscar Los más baratos, los más baratos Y feitos, vamos a ver si encontramos Para darles una información en donde Se encuentran esos moteles, vamos a ver Cuál es el mejor sitio de ellos y los precios Que están manejando, Nogadín, así es, Huichín Hay muchos, muchos precios aquí, por ahí nos enteramos Por ahí nos informamos que hay uno de siempre Yo no he ido, ¿de qué clave? Yo no he ido De 100 baritos, Huichín, vamos a ver De 100 pesos, así que vamos a ir a recorrer la ciudad Vamos a ver cuáles encontramos, Nogadín Y qué servicios te dan, ¿no? Porque hay uno que ni jabón, ni papel te dan, Huichín Nada, ni toalla para que te seque cuando te vayas Así que vámoslo, sin más que decir, Nogadín Comenzamos Bueno, amigos, ya nos dirigimos al primer motelito Que vamos a visitar Ese motel creo que cuesta alrededor de 100 pesos, amigos 100 pesitos Minicocha, ¿a qué motel has visitado aquí en Tresla Gutiérrez, Chiapas? Profe, la neta, no he tenido relaciones sexuales en ningún motel Te juro que este video es el que más me gusta Porque voy a ir conociendo, experimentando Cuál sí, cuál no Pero el que es gallo, es gallo, es este más Sí, el maestro de los moteles, amigos En su tiempo, en su tiempo La neta, la neta, yo tampoco he visitado No digas mamá, es meni, güey Te lo juro, por la virgencita Amigo, nadie le va a creer a este güey Te lo juro, te lo juro Te lo juro, estoy haciendo muy cabrón Y esta vez nos va a hacer más o menos Para que, si no quieres invertir tanto En tu placer Pues gastes más o menos Entonces, amigos, así es como vamos a empezar Y otra, un problema más Es de que no podemos entrar los cuatro Porque es de dos, de pareja Entonces, amigos, vamos a intentar entrar los cuatro Yo en la cajuela escondido La minicocha con una sábana tapada en los asientos traseros El que vamos a dejar va a entrar El tío de un negado Van a decir que somos puto, hijo Nos van a decir forniquero, puto ¿Quién dice que el que nada debe, nada debe? Así es, yo lo sé Es un video, es un video nuevo Obviamente, obviamente La señora va a pensar que si van a entrar su palito Porque van a entrar tú y el negado Vamos a entrar a dormir un ratito Y a tomar un refresquito, nada más, ¿verdad? Nada más Vamos a ir a dormir como buenos amigos Entonces, amigos, en un momento más Les vamos a mostrar el primer motelito de 100 pesos Así que, vámonos Ya estamos a punto de entrar al motel Así que, para eso, me voy a tener que meter en la cajuela Y la minicocha la vamos a tapar con una sábana Tápalo bien, tápalo bien No te vayas a mover nada, güey Creo que se ve muy indiscreto Un muerto parece Sí, güey, mírimelo a mí que voy en la cajuela Ya tápate, ya vamos a entrar Ahí, tú ves tus cristales Bueno, negocio, estamos a punto de entrar Tú vas a hacer el mayate que va a acompañar al rebotón Yo voy a hacer el mayatón Y el rebotón va a hacer la pasiva Yo el activo y ella va a hacer la pasiva Ahí, ahí Mejor, güey Ya, 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 tápate porque vamos a entrar, güey No te vas a mover Bueno, la minicocha va a ir acá, pues, encerrado Y yo voy a ir ahí adentro con la cámara Bueno, amigos, estamos a punto de entrar aquí en el primer motel Tenemos que ir así porque, pues, sinceramente, no dejan de entrar cuatro personas Entonces, yo voy aquí en la cajuela y hace un calor infernal Sinceramente, la respiración, la pena, sí, cuesta un poco Y la minicocha va en los asientos traseros tapados Entonces, ahorita vamos a que Robocop y El Nuegado entren al motel Y justo cuando entren, pues, vamos a bajar Para, pues, documentar lo que es el primer motel de 100 pesos Ya empezó a moverse el carro Creo que ya están entrando Porque, pues, la verdad, hace un calor infernal aquí adentro Y en la cajuela, en un carro, está horrible No manches, lo que tiene que hacer uno por documentar esto Está muy cabrón Sinceramente, ya vamos a entrar, amigos Y en un momento más esperemos poder bajar y entrar a la habitación junto con ellos Era la única forma de entrar a esto Entonces, ahorita le vamos a grabar, ¿no? Creo que ya entraron Escucho que se están bajando De volada, de volada, de volada Ven, 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 de atrás, me va a subir ¿Viste? 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 A ver, nos pudimos entrar Fíjense cómo estoy sudando Ya madre, güey En un rato que estoy ahí Hace un calor infernal Bueno, este es el primer motel ¡Ay! ¡Oh, Dios mío! Este es el primer motel al que entramos Solo deja entrar a dos personas Este cuesta 100 pesos, amigos 99 pesos, bueno, 100 pesos Entonces, vamos a empezar con la cama Esta es la cama Mira, tú vienes, güey, pero la cama no está nada mal No está... Está bien Tiene una pequeña grieta aquí Pero no hay tanto pedo O sea, si aguanta todo No está manchada, güey Pero la base, güey, es de concreto Mira, güey Es de concreto Para que no rechinen O sea, güey, aquí sí lo puede romper, güey Para que no rechine el catre ¿Verdad, güey? Tres... Ah, mira, aquí sí te dan tu papelito de baño Tu rosa venas Este es muy famoso, amigos Aquí, mírganme, aquí ¿No? ¿Quién encuentran en su cuarto? Uno de estos ya mamaron, eh Ya mamaron Güey, un papel de baño usado, güey No te lo hagan, no te lo hagan Está usado, mira, güey Sí, sí Está bueno A ver quién se limpieza ¿Ves la toalla con la que te dan? Eh, un poco esta vieja Está vieja la toalla, güey Es la toalla Vamos a ver las armadas Las armadas, vamos a ver las armadas Las armadas pesan de... Madre Madre Si lo agarras como costal de cemento Oye, amigos, sí es cierto Pesa un montón A ver, ábrelo aquí ¿Qué? Pura ropa vieja Mira, mira esto Estoy leyendo aquí Mira, y te ven en rastro Obviamente, cuando necesito Pero estoy rastrillo Yo creo que si vas a venir a este lugar Yo creo que ya vienes mentalizado Vienes limpio aquí abajo, ¿no? Pero hay gente que la verdad Hay gente que al menos la vas rasurando O sea, hay una gran picazo Como ven, amigos El cuarto es pequeño Cuenta con un... Aquí no hay clima Cuenta con un ventilador Esta es la única ventana que hay Y lo tapa con una cortina No, pues Tiene su espejo Cuenta que veníamos en algo con Robococo Un pinche taxista Toda la rompe Ahí está el taxi No, obviamente lo grabamos Entonces, como ven Es un cuarto pequeño Es de cuatro paredes Algunos con lo que hay Ahora vamos a ingresar A lo que es el baño Cuenta con un baño también muy pequeño Para hacer 100 barcos Para hacer 100 barcos Sí Aquí lo que vienes es a matar Eso Y mira, está bien limpio el baño Sí, la taza Todo así Cuenta con su taza Su bote de basura Con su lavabo El lavabo Pues hay una llavecita Que no es... Tiene agua Y mal aquí En la guacha de esto ¿Cómo? Para hacer algo ahí La verdad La neta, la neta, guicho Por 100 barcos Sí lo vale Mira, la cámara no está mal No, está muy limpio Sinceramente, amigos Está muy limpio Ahora sí, como digo el guicho A matar ¿Qué quieres? 100 barcos La neta Está chido Está chido Pues bueno, amigos Este es el mod De 100 pesos Y la neta Pues está muy bien cuidado Muy limpio La regadera Los accesorios de baño Todo está muy cuidado Y ni siquiera apesta Déjenme decirles Ni siquiera apesta Se siente un mal olor Nos sorprendió Para hacer 100 pesos Está muy bien cuidado Lo único El hotel de guicho que yo vi Que tiene un punto menos De que el papel dueño Te lo dan usado O ponte que no es usado Pero te lo vas arrollando Un ejemplo Vienes tú con tu pareja No usas un pedazo de papel Y lo dejas aquí Y ese mismo lo vuelve a llegar aquí Ya no lo cambia No te digo Es el único detalle ¿Qué te pareció? No está mal La neta, la neta De 10 Ya doy un 8 8 Bueno amigos Este es el Motel de 100 pesitos ¿Sí? ¿Ventilador? Voy a llevar este aquí Te van a matar Te van a regalar Mira cuánto nos va a costar Guicho esto 100 pesos Nos va a poner este favor Bueno Ahora 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 Déjenme decirles Que nos vamos A traer un experto en moteles Nos va a acompañar Una chica Para visitar los siguientes moteles Así que Vámonos amigos Ya Amigos Ya salimos del primer motel Que visitamos La neta El guicho llega El guicho va encerrado Allá atrás Gritando Kevin ahorita vas a abrir Bueno Vamos a detenernos por acá Para que salga el guicho Porque la verdad Está muy feo el calor por allá Se está fixiando Dice La neta, la neta amigos Cayó Cayó este Ahí está Venga Venga Ya no vuelvo a hacer esto Amigos Es lo peor La neta Ir encerrado Ahí se siente Horrible Horrible Pero bueno Ya accedimos al primero Pero ahora Vámonos por una chica Que nos va a enseñar Otros motelitos baratos ¿Ni coches ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? 8 El día de hoy Vas a aprender algo De los masters La neta que de los cacahuates Me sorprendió conocer este hotel La neta 8 No más que no te mida 8 Porque si no hay Conozco a un artista Bueno amigos Ya salimos del primer motelito 100 pesitos Y ahora nos dirigimos Obviamente a traer Pues a nuestra chica Quien va a ser nuestra guía Para los siguientes moteles Porque hay mucha variedad En los cuales Pues nosotros no conocemos Sinceramente Pero esperemos que Ella nos guíe Más nos vamos a sobrepasar Con ellas Hay que aprovechar Ese motel que vamos a pagar Como que si Yo digo que Terrible ¿Vale Kevin? Lo dejamos ahí Te dejamos para taxi Y después ya te vas Ya te mostramos las fotos Está muy guapa Guapa Joven Lo que un hombre busca No como la vieja gargona Saltada Esta como que si Voy a aprovechar un poquito Este hotelito Depende como esté el hotel también Un puñón que te dé Y ya no vamos Bueno amigos Hemos llegado al siguiente destino Acá Bueno no es un motel tal cual Nos dijeron que es una casa de renta Así le dicen casa de renta Donde tú pues rentas el lugar Y vienes a lo que vienes A echar tu palito Robocop nos trajo por acá Dice que Una recomendación ¿Cómo dijiste? Es que mi hermano Mira Nosotros los goteños Nos mandan a la casa Es un Airbnb No es una casa Es Airbnb Pero ¿Cuánto vale? ¿Ciento cuánto? 120 pesos 120 pesos Es que aquí Lo que no cuesta Es el lujo No Lo que cuesta Es la privacidad La privacidad Entonces hay que adentrarnos Y checar cómo están los 120 pesos Entonces amigos Vale 120 pesos Donde vamos a entrar ahorita Vamos a ver Qué tal esas casas de renta Que pues dan aquí En el centro Y vamos a ver Qué tal está por dentro Así que acompáñennos Pues bueno amigos Ya nos encontramos En la casa de citas Aquí se renta Si quieres venir a echar Tu pasión Tu pasión Dicho la neta Lo único chido Creo que te dan Te dan tus preservativos Pero ahí Hay unos preservativos Aquí no hay ventilador Pero ahí Aquí hay un papel de baño Ya a la mitad Las personas que tienen Este negocio Deberían de sacar Eso Está muy lacra Lo único que se puede Ventilar aquí Es una ventana Chiquense nada más Hay una coladera al lado Vamos a ver La sábana Chiquense la sábana Que se da un poco Como sucia Lo único chido Es el que traes Para cargar tu cargador Acá chida No mames El colchón Está pasado De las Este es el colchón Que tiene amigos Ya tiene Como hoyos Acá Está totalmente Sucio Este es el colchón Este sí está pasado De las Este se rechina Y mira por abajo Está pedo A la madre No seas mamón Te da un tiro Con el colchón De la tela Eso sí Se da un tiro Está casi igual Esa gargolísima Dormía igual Así un colchón De estos Si no mal recuerdo Pero bueno Ya tiene uno nuevo Porque el Jorge Le dio Usa una obra de caridad Con la pinche gargolísima Es una obra de caridad Acá Le damos Es uno Estuviera bueno A tu compa Que tiene que ver Con el colchón De dos Me huele Ese es tu compa Que viene aquí Se pasa de lanza Es un Airbnb Lo único que renta La privacidad Y la puerta Es una sábana Es una cortina Amigos Que tiene así Una cortina ¿Y en cuánto está Esta madre? 120 120 El primero fue a 100 Y estuvo mejor Tía como lo ves Pues un tren Pues si Para los que no tengan Mucho dinero Nomás rapidito A lo que viene Ella también No manches nada Pero no hay baño Que pedo Nada No hay baño Esa es la ventana Yo creo que por donde está Esa coladera amigos Y está toda negra Porque creo que aquí Arrima lo que es el pis Orina de este lado Y ahí se va todo Pues bueno Este es el motel Número dos amigos En el cual estamos con el negadín Y la neta Pues se lleva creo un Tres yo creo Tres No hay ni baño Imagínate No hay ni baño Hay una coladera al lado El colchón está totalmente Roto y sucio Y una cortina Que es como tu puerta Para que nadie te despide Así que Tres 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 Porque es mi compa Cinco No pasa No pasa Así que amigos Ahorita vamos al tercer motel Vamos a visitar el tercer motel A ver que tal A ver si ese da la sorpresa Y pues negadín Así que acompáñenos Para ver el tercer motelito Vamos a ver si nos sorprende Este salió 120 20 pesos más Que el primero Así que Venga Ahora vámonos Con el tercer motel Este cuesta 150 Y para eso traigo A la experta Que nos va a enseñar Unos buenos moteles Tía Bienvenida nuevamente Tía ¿Cómo está? Usted va a ser mi acompañante El día de hoy En este motel Tan lujoso En el que vamos a entrar Uno de los más caros De acá De los más tops Donde vienen todas Tía Usted ha entrado en uno de estos La neta O Sí Una que otra vez Para los piojitos A los que no tienen mucho Exacto Entonces vamos a ver Número qué tal está Y pues bueno A ver qué tal Nos va Estoy nervioso No hagan algo Vale vámonos Amigos Amigos Lo más chistoso de esto Es que el guicho Va a entrar caminando Con la tía Coral Obviamente Al hotel entra uno Aunque dijera El guicho A matar Y no hay dónde dejar el carro Por lo tanto Nosotros vamos a estar En la parte de afuera Y te voy a grabar Al guichín chaquetín Que va a ir ingresando Al hotel Con la tía Coral Se lo va a rifar Al guicho ahorita Con todo Con todo Va a entrar caminando Caminando Venga con todo Vale con todo Así que vamos a entrar Vamos a entrar Vamos a entrar amigos Y a ver qué tal nos va Sale Venga ¡Venga! Bueno amigos Ya nos encontramos En el siguiente hotel Nos costó 100 pesos Ya no decía 150 Nos dejaron en 100 No sé Qué pasó yo creo Con esas ofertas Que ponen ahí Tía ¿Qué tal le parece Este motelito? Esta coma No está tan ¿Verdad? Que se noten los resaltos Amigos Esta es la cama Del motel Tiene una sábana blanca ¿Y por qué siempre Generan sábanas blancas tía? Como que es Es más apasionado Para tal vez Para que se vea Si no lo dejas Medio manchadita Ya que sí Oye pero si De que lo vas a manchar Lo vas a manchar Yo creo que Bueno cada quien no Pero siempre manejan Sábanas blancas Ah pero de ir vendiendo Pues Si lo mueve todo muguroso Pues sí Todo que no se ve De todo aquello Pues sí Pueden barrar todo Pero si no Bueno amigos Chíguense Aquí dan un papel higiénico Dan dos dulces Vean chíguense Nada más Hay dos dulces Por si le apesta La boca al tipo Un jabón Este es diferente ¿No? Al Venus Rosa Que se robó el nuevo En aquel hotel Y dan un agua tía Es la primera vez Que nos dan un agua Bueno para que están baratos Y ese peso está bien Ajá Porque invierten Lo que es en un agüita Ah pero ese jabón También lo dan En otros En el magma Sí a poco También lo principal Es que Pero un agua Sí me sorprende Porque el agua Pues en los dos anteriores No nos han dado Ni un agua Y en esta sí Y tienen lo que es Una toalla roja Esta no está rota Como la que fuimos amigos Esta sí está Pues bien hecha Está Y no huele más La neta Cuenta con un ventilador Igual Tiene una sucortina Una ventana Tiene una tele En los dos anteriores No tenían tele amigos Esta cuenta con su tele El cuarto es pequeño tía Obviamente aquí Lo único que sí Hace más calor ¿Verdad? Y solo tiene este ventilador Así que vamos a entrar Al área de baño Oye sí No sirve Me gusta que no los vea Cuando no se bañe Vamos a entrar al baño Bueno el baño Sí se ve que está Ya un poco maltratado amigos Pero déjenme decirle Que tampoco huele mal Así que esta es la regadera Aquí tiene una ventana Un espejo Que está ya algo dañado Tiene su lavabo Entonces amigos Pues prácticamente Para 100 pesitos No está nada mal Así que ahí déjenle La calificación A este motel Yo le doy un 7 Yo creo que un 7 Tiene este motel ¿Y a qué calificación le da? Pues sí Como un 7 Un 7 Está limpio Está de 100 pesos 100 pesos Porque hasta el agua tiene Y la toalla bien limpia Entonces tiene ahí Sus puntitos Entonces amigos Ahí espero que les haya gustado Este motel Está muy limpio Sinceramente A los que hemos ido Están limpios Y pues cada uno Tiene sus altas y bajas Así que vámonos Al siguiente Y a ver qué tal Bueno amigos Vámonos con el cuarto Vamos a ver qué tal Pues ahí van las calificaciones Ahí en casa Dejen en los comentarios Cuál es el mejor O el peor para ustedes Es momento de rifarme Ahorita voy yo con la tía coral Vamos a dar la mejor calificación Bueno voy a ver Cómo está por dentro Vamos a ver si supera A este El tuyo ¿Cuánto fue? Un 7 Vamos a ver Qué calificación le vamos a dar Así que es momento De ingresar Al hotel Ahí vimos que el chaparro Va a entrar con la tía Buena dupla Entré primero yo Ahora va a entrar el nuevado Que lo viera esto Su mamá Miren, miren Ahí va entrando ¿Quién lo viera? Cámara escondida Cámara escondida ¡Callaron! Ay un joven ¿Cómo es esto? Son todos unos guerreros A esperar al nogadín que acabe Y vamos a ver su calificación Vamos a ver el resultado Pero el servicio Pues la tía coral ¿Cómo se califica? Ah no Eso es 10 de 10 Siempre Las princesas Las princesas son 10 de 10 Estamos siguiendo al cuarto A la madre de la Amigos, es un rectangulito Aproximadamente como de 2 metros Creo que por 3 Está súper pequeño Tía, no la querían aplicar, ¿verdad? 300 pesos amigos No querían cobrar Pero como la tía Es chingona Le dijo ¿Cuánto cobran por hora? 180 180 180 pesos amigos Y vamos a empezar A explorarlo Miren amigos El baño está súper súper pequeño La regadera El espejito que tiene Miren amigos El lavabo pues Está más o menos Este está quebrado La taza Si está algo mal No tiene la tapa Que la que es de este tanque No la tiene Tenemos vista Hacia afuera La taza está rota Está goteando todo el agua Bueno tía Estos hoteles Son los más Si a ustedes Los más piojitos ¿No? Estamos observando amigos Que miren Esta cortina que tiene acá Parece de esas mantas Para ir por las tortillas ¿Verdad tía? No, es Dar el mismo jabón allá A ver El marqueta El marqueta El marqueta Todo ya usa el mismo El mismo El mismo Aparte La cama A ver la cama La cama del otro Me gustaba Si no son los resortes Y la cosa es más suave Está más caro 180 Y aquí el 100 Y está más Y déjense eso amigos La cama de allá Tía Era individual O era matrimonial Ah miren amigos Aquí esta camita ¿Visten a observar? Yo no me siento Miren Y la tía coral Está delgada Imagínense amigos Que se va a ocupar tía Con un cliente gordito Como la cocha No van a entrar La tía o el mall Va a tener que quedar afuera De cucharas Así Muy pegadito Así sí Así sí Muy chiquitito Amigos ahí tiene un punto menos ¿Por qué? Porque la cama es individual Obviamente Si uno viene a descansar O el hotel Quiere comodidad ¿No? Y aquí pues una cama individual Pues no ajusta Para dos personas A menos de que Una duerma en el piso Y una duerma arriba Ese es el foro Pero ahí está bien manchado Oh my god Miren amigos Ahí está otro punto menos Está todo Este es de cloro Este es cloro Pero ahí sí está manchado Ese sí está manchado tía No da tanta confianza Acostarse ahí ¿Verdad? Sí Está mejor el otro Más así Mira todo hasta el colegio Sí Hasta el colegio Está bien burro Ahí está amigos Miren La tía está poniendo a prueba Si el ventilador realmente sirve Si no Aquí el cliente se va a morir De calor tía Yo Y usted también Tiene que estar siempre guapísima Para los clientes Y aquí también tenemos un pequeño mueble Para yo creo que para guardar Para hacer las llaves Oh my god Está bien sucio Miren amigos Miren cómo está Como grosísimo Con esta manta de las tortillas Para secarse Quede bien sequita La cama está sucia amigos Y aparte uno húmedo Va a quedar más sucia El cuerpazo de la tía Coral Ya vieron Ya le dimos el tour En este cuarto hotel Que estamos visitando Quiero que usted nos diga Cuánto le da Del 1 al 10 Yo creo que es Un 5 Un 4 Un 4 Pues está bien feo Mi toalla La principal La toalla La toallita Y de suerte dieron jabón De suerte nada Por jabón Ese mueble Yo creo que está de masa Yo creo que de aquí Se sube el cliente Y se avienta encima La cama ¿No? Para que te escondan Yo creo Para que te escondan Te escondan De los clientes Pues ya vieron amigos La tía Coral Ya dio su consentimiento De este cuartito Que literal Según esto es un hotel Pero es un mega mini cuarto Pues bueno amigos Vamos a tener que reiterar Con la tía Fueron 180 pesos Creo que no lo vale La verdad no lo vale En el anterior hotel Que fueron ustedes Por 100 pesos Tenían otra comodidad Tenían toalla Y otras cositas más chingonas Que acá Y pues aquí la neta No Aquí no está recomendado No podemos decir dónde es No podemos decir nombres Así que tía Vámonos Número 4 Todo el maquillaje se me está caído Sí ya Vámonos tía Bueno Es momento de abandonar el cuarto Nos pasó una falla tía Dejamos la llave Entre la puerta Bueno que no me hicieron nada Vámonos 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 Ay no dieron agua Bueno los amigos Nos avisó ahorita en el megadín Que ya van a bajar Dilató un tiempo más de lo esperado La verdad sinceramente No sé por qué Se esmeró mucho el chaparro Allá adentro Aproximadamente como 40 minutos Que estuvo allá Dijo que estaba un poco caliente Jugoso Que traía ganas El chaparro venía con todo Carioso Porque dijo No voy a desperdiciar No sé cuánto le han comprado En ese último hotelito Pero dijo que lo iba a aprovechar Al máximo Que no iba a desperdiciar el tiempo Y que no sé Pero el chaparro andaba con todo Con todo amigos Bueno amigos Ya viene el megadín Y chéngensela Nada más Por qué dilató tanto No mames Se pasa delante Ahí viene el chaparro Fíjense nada más Ah no mames No se envíe el ventilador Se envíe la bolita ¿Qué? ¿Van a ver el chaparro? Si nada más Entraste a grabar Echaste todo sudado Es que tía ¿Verdad que no sirve el ventilador? Es un masajito al peluchín Un poquito Está muy cansado Está muy cansado Es que me dolían mucho los hombros Y me quité la playera Pero no pasó nada No pasó nada Mañodín Celoso está ¿Qué calificación le dieron ahí adentro? Porque nosotros nos quedamos aquí esperando Tía, tía, dígale usted Un 5 ¿5? ¿4? Está bien feo Es una camita chiquitita Para una persona No manches Te voy a decir No dan agua El papel utilizado La cama individual No dan toalla Imagínate la tía El primordial Antes de hacer el delicioso Echar tu bañito Estar fresco No hay ni toalla No manches La veces se llama un 4, tía A la neta Y la entrada del baño Está ahí Sí, se fue Ahí lo grabé todo No lo vas a ver Está jodido Pues bueno, amigos Ya lo vieron El Megadín le da una calificación Con la tía De un 4 Sinceramente Yo creo que es el peor Yo no estuve No pude entrar Pero el Megadín Ahí está la calificación Que dio el Megadín Yo lo iba a pagar, güey Me amencé, ¿no? Entramos Y la tía Da una habitación, por favor Sí 300 Y la tía dice Pero Es por una hora Para que no No nada 180 180 nos costó, güey O sea, más caro todavía 180 y jodido Ahí lo tengo todo registrado Está jodido El hotel de al lado Que cuesta 100 pesos Por 3 horas La verdad que está muy bien El único detalle Que era que el baño No tenía luz Era el único detalle Pero ahí estaba limpio Te daban tu agua Tu toalla Tu jabón Y tus dulces Muy bien Pues bueno, amigos Así hemos llegado Al final de este bonito video De visitando moteles baratos Baratos, güey Hay una variación De precios De comodidad De comodidad, güey De ciertos lucositos Por decirlo así Un ejemplo Como lo habíamos mencionado De los dulces Del agua Hay unos que no te dan nada Hay unos que te dan Para guardar tu carro Y otros no Entonces yo creo Que se llega El primer lugar Es el primer El motel que visitamos Porque tenía para guardar Su carro Estaba muy limpio Sí, tuvieron toallas Las almohadas La cama estaba bien Todo bien, la lenta Nada más El único detalle Fue el papel Que estaba utilizado, güey El único detalle Y en el que visitamos Con la tía, tía 7 Estaba mejor Así que amigos Si les gusta esta sección De visitando moteles Déjanos ahí Bajo la caja En los comentarios Hace una tercera parte De visitando moteles Ahora de lujo Si les gustaría Una tercera parte Visitando moteles De lujo Ya sea con jacuzzi O no sé Ya ves que te puede Corlar del tubo Con camasutra El silloncito del amor Pero obviamente amigos Vamos a llevar al experto Que ella nos vaya guiando Va a acompañar Sus moteles de lujo Ahí Porque quizás Ya irá algún hotel Ah, quizás No la creo Yo creo que la tía Ahí sí ha visitado más Porque de lujo Pues hemos visto ahí Unas fotillos De las cuales Están unos moteles Muy top Sinceramente Así que bueno Si les gustaría Una tercera parte Déjenlo aquí Bajo la caja En los comentarios Revienten el botón de like Y nos vemos Para el próximo video amigos Así que nos vemos En el próximo video amigos Adiós Adiós Adiós